Fue con guitarra prestada, que conocí este canto, y el canto que andan cruzaba, le desnudaba un dolor. El canto que andan cruzaba, le desnudaba un dolor, era porque le traía un recuerdo de amor, y guitarra no tenía, el peregrino cantó. Y guitarra no tenía, el peregrino cantó, de que me pierdo el olvido, cuando voy a cantar me agarra, para no morirme perdido, no quiero tener guitarra. Para no morirme perdido, no quiero tener guitarra. ¡Bandinas, bandinas! ¡Bandinas! ¡Bandinas! Fue con guitarra prestada, lo he visto conversador, mas con guitarra prestada, lo he visto conversador. Será porque le traía, los recuerdos de amor, y guitarra no tenía, el peregrino cantó. Y guitarra no tenía, el peregrino cantó, de que me pierdo el olvido, cuando voy a cantar me agarra, para no morirme perdido. ¡Bandinas!